La bajada de temperaturas está haciendo que los casos de gripe hayan llegado antes que en años anteriores. También en la Comunidad Valenciana, donde la tasa de incidencia se situó en la primera semana de enero en 64,7 casos por cada 100.000 habitantes. La vacuna es la mejor forma de inmunización contra la enfermedad. Hablamos de ello en este primer repaso informativo del 2017 y también hablamos de otros temas relacionados con la enfermería escolar, la ética o la investigación. Bienvenidos a los informativos de CECOBATV. 2016 ha sido un año de récord en cuanto a la actividad trasplantadora en la Comunidad Valenciana. Actualmente, más del 88% de las familias valencianas dicen sí a la donación tras el fallecimiento de un ser querido. El Código Ético-Ideontológico de la Enfermería de la Comunidad Valenciana se actualiza para adaptarse a las nuevas normas y a un lenguaje más sencillo. Se trata del texto que rige las actuaciones de las y los profesionales en su día a día. Hemos acompañado a las profesionales que están llevando a cabo una investigación sobre medicina de precisión en lactantes con cáncer. Se trata de una enfermedad poco frecuente en niños, pero contra la que hay que seguir luchando. La epidemia de gripe se ha adelantado este año respecto a temporadas anteriores. La onda en la Comunidad Valenciana suele ascender durante la primera semana de enero y la epidemia alcanza su pico máximo a finales de mes o a principios de febrero. En cambio, en esta ocasión, la onda ha empezado a subir la última semana de diciembre. En la Comunidad Valenciana, la primera semana de enero, la incidencia se situó en una tasa de 64,7 casos por 100.000 habitantes. Con el avance del mes de enero, ya en la segunda semana, la Comunidad Valenciana alcanzó el nivel de situación epidémica, con un nivel de intensidad bajo según el sistema de vigilancia de la gripe en España. Los expertos recuerdan que la mejor forma de inmunización es la vacuna. De hecho, según Sanidad, en la tercera semana de enero, más del 93% de los casos de gripe registrados no habían recibido la vacuna. A falta de unos días para terminar la campaña de vacunación de este año, se han administrado 698.360 dosis de vacuna contra la gripe. La cobertura en mayores de 64 años ha sido del 50,62% y en profesionales de la salud del 47,81%. El 1 de enero de 2017 entró en vigor el nuevo calendario de vacunación infantil. Para su puesta en marcha, la Consellería de Sanidad Universal elaboró un protocolo en el que se especifica la pauta, seguir y el tipo de vacuna. Los principales cambios consisten en que los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2017 recibirán una pauta de 2 más 1 a los 2, 4 y 11 meses, con vacuna combinada de difteria, tétanos, tosferina de alta carga, polio inyectable, a hemófilus influenzae tipo B y hepatitis B. Y se suprime la dosis administrada a los 18 meses. Respecto a la vacunación frente a la hepatitis B, la nueva pauta consta de tres dosis, a los 2, 4 y 11 meses como vacuna combinada, por lo que deja de administrarse la vacuna al nacimiento. La Comunidad Valenciana consolida su récord en actividad trasplantadora el año pasado y se consolida también en donación en asistolia. En 2016 se han realizado 491 trasplantes. La consellera de Sanidad Universal ha destacado la solidaridad de la ciudadanía y la profesionalidad y entrega del personal sanitario, que han hecho posible que los hospitales de la Comunidad Valenciana hayan vuelto a realizar tan alto número de trasplantes. De hecho, actualmente el 88,5% de las familias valencianas dicen sí a la donación tras el fallecimiento de un ser querido. Es una media de cuatro trasplantes cada tres días y un 30% más de trasplantes que hace cinco años. A todo ello hay que sumar 345 trasplantes de córnea respecto a los 320 del año pasado, un 7,8 más. La Organización Mundial de la Salud ha marcado nuevas directrices para detener las infecciones quirúrgicas y evitar microorganismos multiresistentes. Entre ellas, el baño o la ducha para quien se vaya a someter a una intervención quirúrgica y no afeitar al paciente. Otra de las 29 recomendaciones realizadas para prevenir infecciones es administrar solo antibióticos antes y durante la intervención, pero no posteriormente. Las directrices contienen 13 recomendaciones para el periodo prequirúrgico y 16 para prevenir las infecciones durante y después de la intervención. Toda la información está disponible en la página web de la OMS. Dar a conocer la inseguridad jurídica a la que se enfrentan los enfermeros en el ejercicio de su profesión. Ha sido el objetivo de la reunión mantenida este mes de enero por parte del vicepresidente del CECOVA con representantes de todos los partidos políticos en el escorch. Francisco Pareja trasladó a los diputados el malestar de los enfermeros ante la actual vigencia del Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de 1973, que indica que los profesionales de la enfermería deberían limitarse a ejercer las funciones de auxiliar del médico. CECOVA ha exhortado a los grupos parlamentarios y a la Consejería de Sanidad Universal a que se adapte el marco normativo a la realidad formativa, académica y competencial de las enfermeras. El CECOVA ha enviado una carta a los directores de enfermería y gerentes de centros sanitarios de la comunidad, también al director general de Asistencia Sanitaria. En ella recuerda que los técnicos superiores en imagen se extralimitan en sus competencias, cuando asumen tanto las funciones técnicas como asistenciales. Estas últimas de manera ilegal conforme a resoluciones judiciales firmes y pide que se denuncie cualquier ilegalidad al respecto. El Código de Ética y de Ontología de la Enfermería de la Comunidad Valenciana se adapta a los tiempos. Tal y como se establecía en el primer texto impulsado por CECOVA, se acaba de revisar el documento por el que se deben regir todas las profesionales en su día a día. Se trata de una actualización para adaptar el Código de Ética y de Ontología de la Enfermería de la Comunidad Valenciana a los cambios sociales, culturales y legislativos de la sanidad en los últimos cinco años. Por tanto, es un texto cuyo conocimiento por parte del colectivo es fundamental en el ejercicio de su profesión. Actualizarlo en base a la legislación vigente que ha pasado durante este tiempo y sobre todo hacer un lenguaje más cercano, más próximo y de más fácil entendimiento en sí, lo que es el tema de la ética, que sea más accesible. La enfermería tiene la oportunidad única por la especificidad de su trabajo de dignificar de nuevo a la persona en su propia actividad como enfermera y en la consideración hacia el paciente, viendo a un ser único y repetible que necesita de un cuidado específico, que no se ajusta a ningún protocolo, aunque lógicamente habrá que tenerlos en consideración. En cuanto a las oposiciones, este mes de enero se ha publicado la resolución definitiva de la OPE de 2007 y se ha aprobado la oferta pública de empleo del Consorcio Hospital General de Valencia y del Consorcio Hospital Provincial de Castellón. Después de años de espera, las profesionales que superaron el concurso oposición convocado en 2007 están ya cerca de obtener su plaza como enfermeras. El 2 de enero el Diario Oficial de la Generalitat publicaba la resolución definitiva de la OPE. En ella se especificaba la puntuación total obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso, una vez vistas las alegaciones formuladas a la resolución provisional. Por otra parte, el Consorcio Hospitalario General de Valencia ha aprobado convocar una oferta pública de empleo con 43 plazas para enfermería, 15 de ellas de promoción interna. Y por primera vez en cuatro años, el Consorcio Provincial de Castellón ofertará también 34 plazas de enfermería, 17 de ellas de promoción interna. La Consellería de Sanidad Universal abrirá el próximo 6 de febrero la Bolsa de Trabajo para la Inscripción de Nuevos Aspirantes y la actualización de méritos de los candidatos ya inscritos en las listas de ocupación temporal de instituciones sanitarias. Por primera vez se va a incorporar el Departamento de Salud de La Ribera al ámbito de la gestión de las bolsas de empleo temporal. Más información en la web de Sanidad. Y después de los excesos navideños, nada de dietas rápidas. Lo mejor es volver al estilo de vida saludable. Los profesionales no paramos de insistir, pero los ciudadanos siguen nuestras recomendaciones, la mayor parte de ellas sí. Después de la Navidad empiezan los retos. Los de siempre y otros nuevos. Entre los de siempre, bajar esos kilos que subimos durante las fiestas. Bueno, comer un poquito menos, carne, pollo a la plancha, alguna ensalada. No puedes evitar que en estas fechas comer un poquito más y bueno, ahora ponerte un poco más las pilas y tener que cuidar un poquito más de alimentación y ya está. En ocasiones, las consecuencias de esos excesos pueden ser más complejas. Por eso, hemos querido saber con qué alimentos llenan los valencianos el carro de la compra en su día a día. Intento más en verdura y fruta. Pues más a la fruta y la verdura y el pescado. Yo sobre todo he utilizado mucho pescado y verdura, sí. En la carne. Sobre todo carne y pescado. Volver a adquirir una dieta equilibrada y variada es fundamental para que el cuerpo se recupere. Desayuno café con leche descafeinado. Allá a las 12 me como una fruta. A las 2, pues si tengo hervidito y un poquito de pescado o una ensaladita, pues que ahora una ensalada ya no apetece tanto, patece un caldito mejor. Se trata de aprender a comer e incorporar en la dieta técnicas de cocción sencillas que no requieran mucho aceite. Pescado azul, fibra, antioxidantes naturales y legumbres. Por supuesto, hay que abandonar el sedentarismo. Solamente ando un poco, pero no suelo hacer deporte. No tengo la fuerza de voluntad de hacer deporte. Este año quiero empezar a ver si hago algo de pilates. Sobre todo andar y de vez en cuando pues sí que hago elíptica. Ando muchísimo y luego si me da tiempo de ir al gimnasio, me voy un ratito al gimnasio y si no, pues nada. Andar bastante y bicicleta por la tarde. Aunque siempre hay quien se cuida antes, durante y después de la Navidad. No me he pasado mucho en Navidad. Sí que sigo la dieta que siempre he seguido. Sobre todo en nutrir al cuerpo de todo lo que necesita. Comemos lo que nos permite el estómago y no necesitamos dieta. ¿A que no? No. Y claro está, la risa también ayuda a mejorar la salud. La Comunidad Valenciana se está quedando atrás en cuanto a la implantación de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos. Así lo ha puesto de manifiesto CECOBA. La región de Murcia cuenta para el próximo curso con una partida presupuestaria de un millón de euros, según ha anunciado, para implantar la figura de la enfermera escolar en 80 centros educativos. En la Comunidad Valenciana, la Consellería de Educación y la de Sanidad acordaban en septiembre los pasos a seguir en la atención regular, las urgencias y las necesidades de medicación en los colegios. Un protocolo que CECOBA lamentó, ya que dijo, se realizó al margen de profesionales sanitarios. El CECOBA ha recordado a la Administración que el papel de la enfermera escolar es fundamental en el seguimiento y control de enfermedades como la diabetes, el asma o las alergias. Por ello, no entiende que la asistencia sanitaria recaiga en manos de un educador. Ya está abierta la convocatoria para la decimoquinta edición de los premios CECOBA de Investigación en Enfermería. Las bases están disponibles en la web de la Organización Autonómica Colegial. El objetivo de este premio, patrocinado por el Banco Sabadell Profesional BS, es el de incentivar el desarrollo y la producción de la actividad científica de enfermería. Los premios son tres. El primero dotado con 3.000 euros, el segundo con 2.000 y el tercero con 1.000 euros. La incidencia del cáncer en los niños es baja, un 3% de todos los cánceres. Sin embargo, cada año se diagnostican cerca de 1.400 nuevos casos en España. El Instituto de Investigación Sanitaria, la FE, está llevando a cabo una investigación para aplicar la medicina de precisión a lactantes con cáncer. Niños que en muchas ocasiones están en la UCI e incluso sedados, por lo que los cuidados y la implicación de los padres son fundamentales. La Asociación Esperanza y Sonrisa recauda fondos para esta investigación, con la que avanzar en la ardua lucha contra esta enfermedad. La asociación se crea para cumplir uno de los deseos de mi hija Iraila, que ella sufrió esta enfermedad durante cinco años y llegó un momento que sufrió también los recortes que estaban habiendo en esos momentos, hasta tal punto de que un día le dijo a su oncóloga que cuando ella se hiciera famosa donaría dinero para que ella pudiera hacer jarabitos, como ella decía, para poder curar a otros niños igual que ella. Dentro de las enfermedades que investigamos nosotros, el neuroblastoma, que es la tercera o cuarta neoplasia en la infancia, se da de forma especial en niños muy pequeños, sobre todo por debajo de 18 meses. Tenemos que manejar perfectamente la administración de esa medicación, hay que calcular el ritmo, la diuresis, las constantes, el cuidado de la piel, son niños que no se mueven mucho, que tienen mucho riesgo de úlceras por presión, luego por ejemplo la mucositis derivada de los tratamientos quimioterápicos, la higiene de la boca y luego sin olvidar por ejemplo lo que es toda la psicomotricidad que en ese periodo de vida es muy importante que esos niños pierden. Y no podíamos acabar el repaso por las noticias de este primer mes del año sin hablar de la visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Como ya sabéis llegan cada año por el 6 de enero a visitar a todos los niños, los primeros en recibirlos fueron los niños ingresados en los hospitales de la Comunitat Valenciana, pero lo más importante es la ilusión y la alegría que aportan. Hemos recogido en imágenes todos estos momentos, con estas fotografías os dejamos hasta el próximo mes. Adiós. 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 Adiós.